¿Por qué eres el único hombre que quiere quedarse conmigo? No lo sé. Si lo sabes. Lo sé. Qué bien. ¿Por qué mamá está distinta delante de otra gente? Yo creo que ella es así. ¿Me quieres? Pues claro. ¿No te aburres? No. No se corta un pelo en exhibir a sus ligues delante de todos y eso es chungo. Se le va la puta olla. Es diferente. Es lo que me gusta de ella. Solo quiero sentir alegría en mi vida. ¿Vas a contarme por qué no viniste a casa anoche? No me apetece. Esto no es un juego, Melinda. Siempre ha sido un juego. Lo cierto es que si te hubieras casado con otra, estarías tan aburrido que te suicidarías. ¿Crees que alguna vez seremos felices sin más? Joder. Espero que sí. Espero que sí.